bienvenidos a tu canal sosobrita míos y radio señores dándole seguimiento a lo que ha pasado con tecachi aquí vengo yo a mostrarte tecachi pues cuenta los momentos vividos que tuvo cuando fue apresado o sea que él cuenta la historia de cómo la pasó señores incómodo dice él también vengo a mostrarte las exigencias de los productores que fueron afectados por este caso donde ellos pues exigen a tecachi sin hay cada uno 10 millones de dólares de indemnización para dejar la cosa así oigan esos señores como va la vaina mire vamos al mambo vamos a decir la cosa como son como siempre entendemos de que tecachi puso su huevo su huevazo que debe de pagarlo o con cuarto o con cárcel pero también entendemos cuando quieren agrandar las cosas porque porque estoy viendo con mucho respeto que de parte de los productores están agrandando las cosas y tenían como así sosobrita claro ustedes pueden ver vídeo de la noche que pasó el atelcado donde se veía el que se ve que tiene el cuello ortopédico que podía hablar muy bien se le veían los golpes la van y el otro también se le veía pues resulta que hay uno que está en cama que no aparece y este que aparece en los tribunales ustedes ven como que aparece como que fue desmantelado rompió el cuello y toda la vaina aunque entendemos que le está dado pero entendemos también que ellos le están poniendo su sopita que eso es manejo y estrategia de los abogados se maneja y estrategia de los abogados llévense de mí que 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 no pase por eso porque no le di seguimiento pero recibí el asesoramiento de los abogados cuando me pasó el caso en el 2018 que si yo me había llevado de gente eso se había ido judicial pero yo me maneje más bacano con eso y sé cómo se manejan los abogados cuando quieren sacar cuartos por eso lo digo pues vemos que está corriendo la noticia donde dice productores agredidos por tecachi piden 10 millones de dólares cada uno los productores que supuestamente fueron vaina por el altito urbano tecachi solicitaron el pago de 10 millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos cada uno por daños y perjuicios sufridos así lo establece la solicitud de medida de cohesión en contra del rapero estadounidense de origen mexicano donde figuran como creyentes nelson alfonso hilario garcía cristian antonio rojas solís y chamil jose lidiano capellán alias daimon la mafia o sea por los tres son 30 millones de dólares 10 millones de dólares por cada uno de los productores y 10 millones de dólares por daimon la mafia también que no fue agredido pero él está pidiendo 10 también yo entiendo de que ya ahí se están pasando de sabroso 30 millones de dólares son 30 millones de dólares no de pesos dominicanos de dólares sabemos de que él van a llegar un acuerdo monetario pero sé que el tecachi no va de esa 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 cantidad ahora entendemos de que también se dan una cifra alta para que el acusado pues le pueda ir bajando pero yo entiendo de que si al final como daimon dijo en el vídeo en el primer vídeo que hizo de que ahora va a tener que buscar muchos cuartos ustedes recuerdan siempre si ya van a dejar la cosa en par de pesos por que lleguen a un acuerdo y suelten eso en banda real pero 10 millones de dólares o sea digan ustedes en la cara de los comentarios está bien que eso es lo que debe pagar tecachi o está abusivo la cantidad que le están pagando yo siento de que deberán de bajarle pero mucho y daimon no podía estar exigiendo también cuartos para él porque él no fue lo agredido aunque esté involucrado en el caso es lo que yo es lo que yo pienso no estoy defendiendo a tecachi porque tecachi puso su huevo tiene que bregar yo estoy diciendo la verdad que ustedes saben que soy uno de los pocos comunicadores que dice la realidad vámonos ahora con este mismo caso de tecachi donde él revela sobre sobre las revelaciones que él hizo recientemente sobre el día que fue apresado tecachi déjame buscarlo aquí ok ok tecachi dijo lo siguiente tecachi sin ahí dice haber permanecido por más de dos horas escondido en la bañera del hotel de sánchez jajajaja jajajaja mike jajaja decía que allí le tiene una parada pega al policía jajaja 2 horas en la bañera jajajaja 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 me hubiera a los poñáticos le iban a matar el viaba jajajaja jajaja seguimos escondido 2 horas en la bañera del hotel en sánchez samaná donde fue apresado la noche y el domingo por supuestamente haber agredido a un productor musical en la vega y a otra persona dice Tekashi yo estaba con dos amigos y estaban tumbando la puerta a los policías Tekashi está aquí decían los policías y yo me escondí en el pequeño baño por dos horas luego entraron y nos esposaron y nos quitaron los celulares dijo frente a la jueza Argelia García de la tercera cámara penal de la vega que este martes rechazó otorgar al rapero mediante avias corpus dice Tekashi ellos me estaban pidiendo dinero pero yo no tenía dinero luego que nos quitaron todo nos dijeron que dejemos la puerta abierta reveló Tekashi está revelando que ellos le estaban pidiendo dinero luego que le quitaron todo o sea que le quitaron todo en la puerta Waldo Paulino representante legal del urbano estadounidense estableció en su defensa que tanto el ministerio público como la policía nacional violaron sus derechos dijo que una vez estuvo la ubicación de la figura pública el ministerio público envió desde Samaná a la vega a buscar una orden de arresto y allanamiento para poder procesar su arresto bueno sabemos que eso es lo que está alegando la defensa Tekashi pero vimos de que lamentablemente la jueza pues se revocó eso bueno como siempre la justicia dominicana dejándose ver por cuarto o sea si Tekashi había tenido cuarto en efectivo en ese momento lo habían soltado en poca palabra fue lo que él quiso dejar dicho como que lo dejaron preso porque él nunca andaba con dinero encima vamos a ver en qué para esto mientras tanto tú que estás viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a estos temas aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande